bienvenidos a los retos de esta semana lo primero es registrar cofres en arenas ardientes sólo son siete recuerden que tanto en lo que es la zona de la heladería tanto en lo que es la piscina por ahí escondido en los partidos en el hotel y pues prácticamente en lo que es el disco y lo que son este par de habitaciones duplex que estoy marcando pues se van a encontrar muchísimas lo que son las cofres de arenas y recuerden que también abajo en lo que es en la parte de abajito donde están los coches siempre por ahí hay un par entonces hay que dar vueltas este lugar está lleno de cofres así que espero que no tengan problema con este primer reto para el segundo será hacer eliminaciones en ciudad comercio o lo metrón por y mercantil como lo tengan pero en fin muy sencillo aquí venir a metrópolis un lugar súper lleno estos días lo que yo recomiendo antes que hagan otra cosa son dos cosas una que jueguen totalmente en lo que es refriega de equipos y esperen y con suerte les toca aquí en esta parte en lo que es en la ciudad comercio así que bueno y si no pues esta técnica me gusta mucho que es llegar y conseguir un arma empezar a matar matar de una manera sencilla y pues prácticamente después de hacer eso puedes ir a matar a otro y así antes de que tengan mejores armas o que los tengan alguna dificultad con ustedes no pasan nada si se mueren pues la idea nada más es hacer solamente 33 kills que prácticamente no es tan difícil bien usa un tarro luminescente o una pistola de vengalas en capo calígeno la pistola de vengalas es obvio hay que lotearla y tirarla en esa parte sin embargo lo que es el tarro luminescente o el frasco de luciérnagas lo van a encontrar por esta parte del mapa así que por ahí lo buscan y pues técnicamente cada partida siempre hay algo que agarrar la idea nada más sería muy sencillo llegan la garra así como lo voy a hacer ahorita en el vídeo y pues las avientan en este caso las utilizan si pueden utilizarlas frente a alguien de una persona en este caso por ejemplo yo vi una persona en lo que es la azotea de una de las casas y pues aproveché para para aventárselas pero pues a veces si no tienen la oportunidad simplemente úsenla y vamos a ver qué pasa con con lo que es esto entonces recuérdenlo si también si lo te da su bengala pues también es una oportunidad de que de que logren este reto ok entonces creo que esto está súper fácil solamente hay que hacerlo una sola vez así que muy muy fácil muy sencillo ahora sigue aterrizar en el yate y acabar el lugar 25 hay que hacerlo una sola vez bien para este reto es muy sencillo pueden agarrar el avión caer ahí o dominar el yate cualquiera de los tres si ustedes van en equipo en lo que es este pues pues pueden aprovechar quedar todos y todos conseguirlo de dominar el lugar después salir de ahí cambios si lo hacen en solos recuerden solamente agarrar helicóptero o simplemente ir nadando a otra zona rápida porque a veces se pone un poquito hardcore y a veces no va absolutamente nadie pero esta semana supongo que ver bastante gente yo intenté tomar el helicóptero y realmente perdí al tratar de tomar el helicóptero así que me costó muchísimo trabajo tratar de lograrlo de esa manera pero en fin solamente hay que quedar en el lugar número 25 que no es tan difícil si campean un poco prácticamente así que creo que está muy sencillo pero lo que sí les recomiendo es que hagan el reto de pescar peces en el cartilado ceranos al mismo tiempo recuerden que las cañas nos van a encontrar en lo que es esta edificación en la cual estoy tomando las cañas si ya bajó la marea recuerden que también están justo enfrente del bar de nuestro querido palito de pescado también ahí hay cañas pero no sé si para este próximo oportunidad vaya a bajar suficiente el agua para que puedan tomarlas de allá abajo entonces si no pues simplemente habrá que pescar cinco pescaditos ya sea el color que sea ya sean de los naranjas ya sean de los azules o los minis cualquiera de ellos pues estar un ratito aquí pescando y esperemos que pues lo logré no sin problemas debería ser muy sencillo este reto ellos prácticamente es pescar durante toda la temporada tenemos pues prácticamente estos retitos de con que es pesca entonces a ver si pueden avanzar también sus tarjetas perforadas en esta oportunidad recuerden siempre siempre andar pescando por todos lados a ver qué tal les va bien entonces es muy sencillo este reto de ahora vamos a un poquito más complicado que es mejor un arma en señorío de la sal ustedes pueden viajar bajar en lo que es solitario y buscar mucho material y llegar hasta aquí pero lo que yo recomiendo en este punto simplemente es ir a lo que es refriega de equipos en ese punto van a refriega de equipos checan rápido lo que es este aquí abajito abajo del de esta casa que ya saben que siempre van a encontrar uno para mejorar sus armas recuerden que les dan 150 eso les va ayudar mucho a mejorar un arma rápido si es de cualquier color menos morada entonces lo que pueden hacer si es morada pues juntar un poquito de material y la convierten en amarilla hay gente que aprovecha esto para sacar muchas kills y mucha experiencia ya sea con escopetas o con rifles como en este caso que estamos sacando y pues creo que es lo único difícil de este reto así que es mejorar sólo de un arma en señorío de la sal muy fácil muy sencillo y pues creo que esta zona muy fácil ahora reúne círculos flotantes bien como pueden observar hay dos que están prácticamente difíciles de ver realmente los que están en la en la cúpula izquierda que se ve que la imagen son un poquito más difíciles de ver hay uno técnicamente encima de la ciudad que es por el que vamos a caer hay uno en lo que es la de la derecha la acumulación y pues bueno la idea nada más es bajar tomar los que se tienen que tomar y pues prácticamente agarrar los cuatro la semana pasada por alguna razón a todos nos hicieron el reto de él del anterior no tuvimos que hacer tanto de los círculos en lo que fue el plástico placentero pero pues esta semana esperamos que no esté bugueadillo el rollo y pues podemos tomar las cuatro son muy sencillas todas prácticamente se encuentran en el aire así que tengan cuidado aquí por ejemplo en el vídeo me disparan me dejan con uno de vida sin embargo alcanzó llegar a los cuatro puntos y otra cosa muy importante fíjense en mucho en el cielo porque a veces son complicadas de ver en especial las dos que estaban cerca del yate porque como que tú ves así más bien el cielo y no te das cuenta hasta que te acercas mucho a ellas entonces hay que agarrar bastante altura y cuando agarras la altura llegas justamente a las dos y sin ningún problema para que ustedes no tengan pues esta dificultad el reto es muy sencillo y pues son otros 35 mil la experiencia como cada uno de estos retos estos semanales y pues esperemos que con ellos ya llegamos casi al nivel 100 no sé en qué nivel estén ustedes pero pues esperemos que ya casi estén logrando por ahí la última skin y ya puedan presumirla con sus amigos en el pueblo pero bueno entonces así de sencillo reunir estas partes vean cómo se encuentra totalmente en esta parte del cielo muy a gusto muy tranquilo así que sin problemas podrán tomar todas y cada una de estas lo que son círculos flotantes entonces sin más en este reto está muy sencillo y bueno los dejo con un pedacito de lo que hice yo con mis amigos para hacer este último reto que va a ser lo que es conseguir cajas de munición en lo que es la parte de la fortilla la fortilla ni siquiera la conocíamos oigan entonces yo no voy a regresar el pantano en verdad no quien sabe el reno visto que va a estar el reno se te largó en esto estamos siendo grabados para un video te vuelve a la puerta, le quitas el audio no no, no, ahorita yo no lo se quita ya puedo meter la madre y cagarte el video no, 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 exacto bueno, ahí le quitaré el sonido por favor no, a ver si es otra que no quiera a sus amigos, Montu te le hiciste al Stuart que te odio tanto ni lo conozco, no, es buena canción ni siquiera sé quién eres no, no te creas no encuentro un rifle ¿a qué rifle? cervecita para un rifle que le agarras el rifle a Montu no, espera, no me voy a tomar el 501 porque siempre me pasa que me lo tomo abro otro cofre y otros minis se me movió todo el morito que onda pero si no quieres apallar esta cosa lo controles de file uuuh, aquí hay una tarjeta ¿dónde crees? para llevarla yo no, yo no, yo ya tengo ni bueno si no, no quiero activar por si alguien la quiere a ver, marcala es que ya no está la vista, pero está por ahí por donde me marque ¡Gracias por ver el video!